¡Déjame tomar un hústico! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, no, güey! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey! ¡Vamos, ya, cuando se va! Suavemente, pésame Que quiero sentirme ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a otro vlog más En este canal, Gilgen Zeta García Estamos de vuelta en Promociones Cantú En la Plaza de Toros, Laura Luis Longoria El día de hoy, la rivalidad que se estaba Hablando últimamente, se dio en The Crash El Fesoro Junior en contra de Y el Road de Caos Será una lucha en Super Libre O sea, que se harán con todo Sin relas, este... Artefactos Así que, bueno Va a ser una gran contienda A ustedes les gusta mucho ver los videos Del Fesoro Junior Y no va a excepcionar en esta ocasión Prometió que va a haber sangre Incluso hoy en las redes sociales Así que será un muy buen encuentro Entre ambos, mano a mano Y bueno, habrá más luchadores Estará también la sangre tejana Tejano Junior Supernova Enfrentándose a Dios del Inframundo Que antes era conocido como Drago Y... Acompañado de Pagano Y no a Noa Style Haciendo su regreso aquí a Nuevo Laredo Lo que también promete ser un gran encuentro Pero esa será la lucha semifinal Así que bueno Rosa Ya vamos a nuestros lugares Y grabarles este vlog Desde primera fila Para que tengan una muy buena perspectiva De lo que serán estas contiendas El día de hoy Así que bueno Nos vemos ahí ya en el lugar Para que vean las contiendas De esta función de lucha libre Aquí está La reina Bienvenida Mi pinera Escargada Estar ¡Feluzión! 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 ¡De arriba a los infieles, cabrón! ¡De arriba a los infieles, cabrón! ¡Esto, esto, esto! ¡De arriba a los infieles, cabrón! ¡De arriba a los infieles, cabrón! ¡De arriba a los infieles, cabrón! ¡De arriba a los infieles! ¡Los infieles, apláusos! ¡Los infieles, cabrón! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le cuentas, hijo de esta puta madre? ¿Qué le cuentas? ¿Qué le cuentas, hijo de esta puta madre? 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 ¡Qué lucha! ¡No le cruces! ¡Espéro! ¡Espéro! ¡Espéroe! ¡Épola! ¿Dónde se destaca en las camisas? ¡Vamos! 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 ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Rómpela! 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 ¡No se te va a romper! ¡Rómpela! ¡Rómpela! ¡Rómpe! ¡Rómpe! ¡Está malista joder! ¡Rómpe! ¡Déjame ya, cuando se mande! 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 4-3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, asol. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 ¡R rewarded, Dell Podes! ¡R 1,2! ¡Le meten al perro de regarse, culé R No, 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 no. te lo dije que iba a ser tu noche y nuevo ladrero es testigo del nacimiento de los nuevos bocasas de tierrón perros les guste o no les guste somos el futuro y la nueva era de la lucha libre y el negocio te apagó tu factura y es el principio eres campeonato tienes campeonato de caos completo perro y ese campeonato me pertenece si te sientes muy chingón para venirte la próxima semana en una lucha de campeonato pero que sea vale todo y que el público pueda traer lo que quiera para partirte tu puta madre otra vez culo y yo solito perro si les guste o no les guste somos los dueños de la plaza de toros este territorio mi comandante Norberto Salgado lo marcó hace muchos años y así va a seguir siendo territorio bonitva territorio de los bocasas de tierrón junior perros tremenda carnicería este rollo eh se dieron con todo pues bueno aquí ya yéndonos de la plaza de toros la verdad es que se dieron con todo como les digo hay una nueva facción tal vez de pierrot caos pero pues ya no dejaron hacer nada al fresero pero bueno amigos la verdad es que pues si fue un buen evento de aquí de promociones cantú ya tenía algunos meses que no venía una función este y bueno espero hayan disfrutado este vídeo ya estoy aquí en las afueras de la plaza de toros del fresero ya al final se lo llevaron el público lo aplaudió ya no grabé eso pero sería interesante esa nueva facción de los bocasas que comete a pedir rata en contra de todos los negocios traumados esperamos en las próximas semanas se dé y será algo muy interesante y más si es otra función en una lucha en superlibre y bueno amigos espero les haya gustado el vídeo le den like lo compartan comentenlo y suscríbanse al canal próximamente tendremos más blogs en otras funciones de lucha libre y bueno agradecerles hasta luego amigos saludos a todos